Amigo bandolino, hey yo soy amigo pana pana tuyo, loco Tengo un problema serio, serio, loco Yo nada más hoy volvé con la hembra y al poco tiempo vuelvo y termino con ella Mi novia me anda dejando acá a rato Y yo no puedo vivir sin ella, loco Hey, ayúdame, mira ella Ella dice que yo soy mujeriego Ella dice que yo soy mentiroso Y yo no soy nada de esa vaina, bandolino, ayúdame, loco Tú sabes que a veces las mujeres son demasiado desconfiadas Y yo creo que lo de ellas es demasiado desconfiadas Ayúdame y espero tu consejo, ah Esto, hombre Querido amigo, esta voz yo la reconozco No voy a decir quién es para tener, para que sea confidencial Si es la persona que creo de la cual estoy escuchando la voz Es esa persona, esto, es que a ti no hay nada que decirte, mi hermano Porque tú lo que eres es un hijo de la... ¿Qué locura es esa? Tú eres una igual que coba con coco Y ya tú piensas que tienes falta y que la quieres... Ay, shush ¿Cómo p***a tu mujer no vas a desconfiar, ah? Tú eres la muerte, te ves aquí para allá A ella para acá Si vas para el interior, que si vas para acá, que si narraba y bol Che, che, che Dale en error al lanzador Está viendo oscura, piedra y asinietra de gran... ¿Y tú quieres que confíe en ti? No seas tan... Te las quiero esto Todas las quieres que... Yo no te presento una novia mía Porque donde te la presento te la... Vamos a confirmar para decir verdad, no? Porque nos acaban de llamar, están todos preocupadísimos Ha, 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 ha! No seas tan... ¡Suscríbete!